Hola amigos. Soy Hitmanloquendero47 y vengo a traerles otra creepypasta. Y antes quiero que conozcan a mi amigo, el cual se me olvidó presentarles en el video anterior, su nombre es Vegeta. Y bueno pues aquí lo tienen. ¿Qué tal a todos? Yo soy Vegeta, y hoy estoy aquí para acompañar a Hitmanloquendero47 en su nueva creepypasta, recuerden puntuar, comentar y suscribirse. Bueno, y no olviden de ver mis otros videos y darles pulgar arriba. Bueno, la creepypasta de hoy será sobre un juego de terror muy conocido espero que les guste. De seguro ya todos conocerán este juego, Five Nights at Freddy's. Un juego que se había lanzado a principios de agosto de 2014. El juego fue tan popular entre adolescentes y niños, que no tardó en volverse una saga, sacando así la segunda, la tercera y la cuarta parte. Bueno, pues lo que quiero relatar en este diario, fue una terrible experiencia que tuve al jugar ese juego. Resulta que estaba una vez en mi habitación, viendo links para descargar el juego de Five Nights at Freddy's, en eso me encontré con un link de mediafire que decía Five Nights at Freddy's la venganza de Freddy Fazbear, ese título se me hacía extraño, pero aún así no le preste atención y descargue el juego. La instalación tardó 5 minutos en cargar, pero una vez que el juego ya estaba instalado lo abrí con el emulador y empezó a cargar el juego. En eso empecé a escuchar ruidos muy perturbadores, que venían dentro de mi ordenador, y en la pantalla apareció un mensaje que decía, no intentes escapar, ya no tienes donde esconderte. Yo me sentí algo nervioso, pero pensé que solo era mi imaginación y empecé a jugar. Apareció el mismo menú de siempre, y le di click en nuevo juego, y en eso el juego empezó a cargar. Luego aparecí en la misma oficina de siempre, todo estaba normal, pero en eso cuando sonó el teléfono, no estaba el mismo tipo de siempre, esta vez escuchaba una voz que me decía. Hola, hola hola. Quiero que me escuches bien, ahora que estás dentro del juego, no podrás salir hasta que termines, si pasas las 5 noches con éxito, te daré tu libertad, pero si intentas escapar o peor, si te dejas morir por uno de los animatrónicos, tendrás que sufrir un destino más allá que tus propios miedos, que tengas una linda noche jajaja. Yo estaba algo asustado, en eso no tuve otra opción más que jugar. Me puse a revisar las cámaras de seguridad, para ver donde estaban los animatrónicos. Revisaba las puertas desde afuera, y con el miedo que tenía las cerraba sin previo aviso. En eso cuando volví a ver la cámara del escenario, pude ver que Freddy no estaba, solo estaban Bonnie y Chica. Yo ya estaba algo tembloroso y con miedo, pero me armé de valor y seguí jugando, pasaron alrededor de 5 minutos y ya eran las 3 de la noche, cuando volví a ver el escenario vi que Bonnie y Chica ya no estaban, el escenario estaba todo desolado. En eso cuando bajé el monitor y revisé la puerta izquierda. Pude ver que estaba Bonnie ahí, entonces lo que hice fue cerrarle la puerta, para que no entrara y así evitar que me mate. En eso cuando volví a ver el monitor, me fui directo a la cámara de la cueva pirata de Foxy, y me asuste al ver que había sangre y restos de piel humana por el lugar, y Foxy solo se me quedaba mirando desde adentro, en eso empecé a escuchar gritos de niños, pidiendo ayuda. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero ya cuando eran las 5 de la mañana, pude ver que mi batería ya estaba en 4%, no sabía qué hacer. Pero en eso intenté cerrar la puerta izquierda pero no funcionaba, no respondía a mis órdenes. Pero para mi mala suerte, la luz de la oficina se fue, y fue entonces cuando vi a Freddy en la puerta izquierda mirándome, yo ya sabía que me iba a matar. Y en eso. Freddy me asustó, y de golpe, perdí el juego. Entonces me apareció la pantalla de Game Over, pero de repente. Un sujeto extraño apareció en la pantalla, diciéndome, ¿crees que ya todo ha terminado? Pues no, perdiste el juego, no lograste ganar. Ahora solo te queda esperar la muerte jajajaja. En eso el juego se cerró junto con el emulador. Yo estaba muy asustado, en eso escuché gritos que provenían de la sala, y cuando fui a ver, me quedé horrorizado, vi a mis padres mutilados y destripados en el sofá, y en la pared había un mensaje que decía, te quedan solo 3 minutos de vida, así que prepárate para tu muerte. En eso vi las sombras de los animatrónicos en la ventana, yo en eso me fui a esconder a mi habitación, y me encerré ahí. Ya no sé qué hacer ahora. Ellos me están buscando, y quieren matarme. Mis padres están muertos, y me queda poco tiempo antes de que ellos me encuentren, por eso les escribo todo esto en este diario, para que sepan que nunca deben descargar ese juego, ya que no sabes qué cosas tan horribles esconde. Ahora me despido, porque ellos ya entraron a mi habitación, adiós a todos. Bueno chicos de Youtube, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, me despido junto con Vegeta. Bueno amigos, espero que lo hayan disfrutado, y antes les quiero contar un corto chiste antes de que se vayan. Bueno, el chiste va más o menos así. ¿Qué le dijo un pepino a una papa? Soy más delicioso que tú. ¿Y qué fue lo que la papa le respondió? Me la pelas, jajajajajaja xdxdxddddd. Sin ni una mierda más que decir. Me despido, recuerden comentar, puntuar, suscribirse y ver mis otros vídeos, bueno hasta la próxima.